Hola Medellín Que me guste señora, se hace merecedora de gran admiración Porque en todo tu valle, hoy yo quiero inspirarme en tu mar Y otra figura se llena de esplendor Parece que cautiva los corazones de su bella mujer en la mirada del sol Eres el ejemplo más bonito de todas las naves en el mundo Que a ti ya no te hace falta nada, eres la capital superdotada Por eso yo te canto, con todo el corazón que te va a llenar Más grande es tu folclor Y ahora viene el sabor de don Ben Vidal y el caballo pico ¡Qué dije! ¡Qué dije! ¡Qué dije! ¡Qué dije! ¡Qué dije! ¡Qué dije! Tenemos la primera canción Siempre te ha olvidado Tus montañas Sentirán orgullosas y estar siempre celosa de protegerte a ti Se disputan las nubes intrusas, el corriente hacia el cielo Que no son firmamentos de hecho de Medellín Eres el ejemplo más bonito de tus malas ciudades En el mundo Porque a ti ya no te hace falta nada, eres la capital súper dotada Por eso yo te canto, todo el corazón, que te va llenando, bailando en tu volcón Por eso yo te canto, todo el corazón, que te va llenando, bailando en tu volcón Con este vallenato, 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 bailando en tu volcón